Hoy, Inclusiva y Global, Federal, Inclusiva y Global es el título a tratar, voy a presentar de izquierda a derecha, está sentado Sergio Candelo, Presidente de la Cámara de Industria del Software Argentina, también está Esteban Asaf, Explorer, Latam BC, cofundador y manager, Partner, que viene desde Tucumán, bienvenido Esteban. También Esteban Fares, Presidente de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero, bienvenido Esteban. Luego está Sebastián Cavadini, Tesorero y Responsable de la Comisión de Relaciones Institucionales y Comercio Exterior de KTC. Y también está con nosotros Joel Lipschitz, que viene desde el Polo Tecnológico, desde la Ciudad de Paraná, Entre Ríos. A todos ellos los recibimos con un aplauso y a continuación vamos a comenzar a escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comentar un poco cómo está el mundo del software en Argentina y un poco a quienes representamos. Nosotros somos la Cámara de la Industria del Software de Argentina, más o menos unas 500 empresas, un poquito más de 500. Y después participamos en conjunto con la Red Federal de Polos y Cluster. Bueno, y aquí tenemos tres representantes, tanto de Tucumán como de Santiago del Estero, como de Paraná, de Entre Ríos. Bueno, la Cámara, como Cámara, además tiene representación dentro de lo que son el grupo de Cámaras de Latinoamérica y Iberoamérica, porque está también en España, Saleti, y después a nivel internacional en Huitza. En la Cámara hay empresas de todo tipo y tamaño, están los grandes unicornios de Argentina, grandes empresas internacionales y muchas empresas del ámbito local y de distintos tamaños. Un poco para que entendamos qué es hacer software, igual creo que el público está bastante entendido, por lo que estamos viendo aquí. Las empresas que hacemos software, ¿qué hacemos en general? Y un poco hicimos esta escalerita, esta presentación, que la hemos tomado de una vez que se las presentamos a los embajadores para que puedan ser nuestros representantes y nuestros agregados comerciales en el mundo. Y cómo explicarle a las personas qué haríamos. Entonces, en general hay como tres líneas de empresas de software. Empresas que hacen staffing específicamente, o lo que se llama One Power, es asignar personas en equipos de distintos clientes. El otro ya es cuando uno lo contrata para hacer proyectos manejados, llevar un desarrollo a medida. Y la tercera alternativa es el hacer un producto y tener un producto que uno lo vende. Estos serían los escalones el 2, el 3 y el 4. El 1 lo ponemos como una referencia, como hay tanta demanda en el mercado de tecnología, empezó a aparecer muchas empresas que se dedican a la búsqueda y selección de talento. Por eso aparece ahí, no es una actividad de nuestra industria, pero sí que aparece como una cuestión conexa de esta situación. Y el quinto ya es cuando se puede pasar a vender en un formato de plataforma. Que es muy interesante porque vos salís de la relación del valor de la persona que trabaja y ya pasás a venderlo por algún tipo de formato. Puede ser por el costo del ticket, por un usuario por mes, y realmente son las grandes empresas las que terminan transformándose en un unicornio, en general, terminan trabajando mucho por esta línea. Nosotros tenemos más o menos unas 5.000 y pico de empresas en la Argentina, pero no todas son muy grandes. Fíjense que son empresas de más de 200 personas, que a veces es una medida que nosotros usamos mucho para definir el tamaño de una empresa. No necesariamente debería ser la única, pero bueno, y en general hay muchas empresas de menos de 200 y el 75% son empresas de entre 1 y 10 personas. O sea que hay un mundo de micropymes. El empleo, esto es muy interesante para tenerlo de referencia. Hoy, ahí según lo que se ve en el cuadro, en el trimestre 3 del año pasado, estábamos en el orden de los 140.000, según los datos del INDEC que recopilamos dentro del OPSI, que es el observatorio que tenemos en la Cámara. Pero si nos retraemos al año 2000, había 20.000 empleos. Y cuando lo vemos en este último tiempo, el crecimiento que está teniendo nuestra industria en valor absoluto, estos son números en valor absoluto comparados con distintas ramas de actividad en los últimos 3 años. Y fíjense que es en valor absoluto de los sectores que más gente incorpora, empleo nuevo es esto. Y el dato creo que más relevante cuando lo comparamos con otras industrias, y el que más nos llamó la atención, es el de, opa, aquí. La industria automotriz que siempre se menciona como un referente de nuestro sector, de la Argentina, que muchos planes y políticas económicas se basan en impulsar la industria automotriz, emplea la mitad de lo que está empleando el software. Esto es un dato significativo. Las exportaciones han crecido, y han crecido muchísimo. Se exportaba 20 millones de dólares en el 2000, hoy estamos en el orden de los 2.600 millones de dólares. Y como hemos visto, nosotros crecimos muchísimo. Y claro, al estar en un país que ha tenido muchos vaivenes y un crecimiento del PBI bastante cercano a cero, cualquier actividad que crezca un poco, como ha sido la nuestra, se destaca y sobresale. Aquí el tema de lo que yo quería traerles para que pensemos es, tenemos que hacer algo para ganar otro partido, que es el que se juega en el mundo. Y acá es donde nosotros vemos que, si bien el crecimiento nuestro fue de más del 4% por año, y un 44% interanual entre esos 10 años, de 2012 al 2021, cuando lo comparás con el mundo, no sé si lo llegan a ver, porque está la cabeza de Esteban, creció 178% en ese mismo periodo. Y cuando vos lo ves con distintos países, Polonia, Ucrania, Ucrania antes de la guerra, por ejemplo, que son países similares en población, han crecido a más de tasas del 20%, 18 en el caso de Polonia y 25 Ucrania, y las exportaciones pasaron, por ejemplo, de valores similares o menores que los nuestros, a multiplicarse por varias veces. Entonces creo que esta es una llamada de atención para buscar la forma de que todo nuestro crecimiento sea más grande, porque lo está demostrando el mundo, y además que tiene que pasar mucho por Argentina. De los pocos datos que tenemos aquí, lo que vemos es que Uruguay exportaba 100 millones de dólares, y ahora está en el orden de los 1.100, o sea, multiplicó por 11. Claramente esto es una alerta para decir, no es que los uruguayos han hecho tanto crecimiento en economía y conocimiento, en el software en particular, que es lo que estamos mostrando, sino que hay algo que está pasando desde Argentina para allá. No podemos verlo tan claro en otros países como puede ser Brasil, Brasil, pero Brasil que exportaba muchísimo menos que nosotros, fíjense, 336 millones de dólares pasó a exportar 2.700, y hoy ya tiene, es el mayor exportador de nuestra región, cuando ese logro lo teníamos nosotros. Así que bueno, tenemos una industria que crece, que crece mucho, que crece más que las demás, pero nos queda todavía crecer al nivel que está creciendo en el mundo, y para eso tenemos que buscar la forma de hacer que los negocios pasen por nuestro país. Eso es lo que le decimos siempre a los funcionarios, que entiendan que muchas veces las dificultades, las trabas, hacen que no sea tan fácil o resolver en el tiempo que hace falta una operación y terminás haciéndola por otro lado para poder llevarla adelante. Nosotros pensamos el software como el futuro de la Argentina, y ahí vemos un poco, bueno, algo nos va a contar después Esteban de Tucumán, no Esteban de Santiago, de todo lo que es esta forma de buscar financiamiento, pero hay un montón de unicornios que han crecido y nacido en la Argentina, y acá les quería pedir si nos pasan un videíto, que es un poco para contarles en un minutito nada más, este plan que tenemos de pensar el software como el futuro de la Argentina. No sé si, ahí lo van a decir. La industria del software necesita crear miles de puestos de trabajo para desarrollarse y ser el motor de crecimiento de Argentina. Por esto, Ceci, que agrupa a las empresas de software en el país, ha lanzado el programa Software as a Future, SAF. ¿Qué nos proponemos con SAF? Capacitar nuevos talentos y crear 400.000 nuevos puestos de trabajo para impulsar la economía del conocimiento y generar divisas para el desarrollo del país. ¿Por qué SAF? Porque le dará la oportunidad a personas de todo el país de capacitarse en el área de software y conseguir empleos de calidad que les permitirán cambiar sus realidades. El SAF tiene cuatro actores principales que, trabajando de forma colaborativa y articulada, harán posible cumplir los objetivos. El Estado en sus diferentes niveles, la industria del software, las instituciones educativas y el entramado productivo. ¿Cuáles son las fases del trabajo? CECI, con el proyecto SAF, articula el trabajo en conjunto del sector público y el sector privado para contribuir al desarrollo de la industria del software en Argentina, transformar vidas y generar igualdad de oportunidades. ¿Querés conocer más? Visita nuestra web www.saf.org.ar Muy bien, bueno, muchas gracias. Esto fue un poco la idea que tuvimos en la Cámara para salir de, a veces, de la catarsis que hacemos entre los empresarios y hablar siempre los mismos temas y cómo resolvemos. Bueno, dijimos, pensemos algo diferente, qué es lo que nos falta, es gente que se capacite, talento. Bueno, entonces dijimos, bueno, armemos un plan para esto y lo estamos llevando adelante, estamos en dos años y medio. Bueno, hoy vamos a hacer una presentación, ahí lo veo a José, que a las 3 de la tarde en el workshop 1, seguimos vendiendo las charlas nosotros. Bueno, esto fue más o menos lo que hemos contado. Estamos haciendo, además, firmando programas con las distintas ciudades de distintos tamaños, en distintos lugares del país. Acá hay algunos ejemplos, simplemente, pero estamos firmando y seguimos firmando más, también a nivel provincial, para que se genere esta idea de que la economía del conocimiento es un motor importantísimo para el desarrollo de las personas y, por ende, de las ciudades y de las provincias. Esto es un poco el perfil de la gente que trabaja. Hoy tuvimos una charla en la plenaria de mujeres y yo lo hablaba con ellas en otro momento, que está creciendo bastante el porcentaje. Porque es muy raro, porque en los años, fines de los 60, en los años 70, cuando apareció la carrera de calculista científico, el 80% eran mujeres en esa carrera. Y después se invirtió completamente. Y creo que se está logrando, con mucho trabajo, que esto no tiene nada que ver con una cuestión de género. Y empieza a pasar, que hay cada vez más chicas en nuestros programas, en nuestras empresas. Obviamente, como se empieza desde abajo, todavía falta, tal vez, que aparezcan muchas más en cargos directivos. Pero nosotros tenemos una idea de que esta medición fue en el 2020, que en el 2024 estemos ya 60-40 y lo ideal sería poder estar claramente 50-50. porque no tiene ninguna dependencia. Y aparte, si hay más mujeres, es que hay mucha más gente dedicándose a esto, en total, y es lo que necesitamos. Esta es una idea para que tengan de los salarios. En general, nuestro salario promedio es dos canastas básicas. Y va variando y tiene distintos, aquí hay algunos números referidos a cómo evoluciona el dólar, cómo evoluciona la inflación. Y en general nos ha dado que son muy buenas las posibilidades. Y entonces la persona que se dedica a esto, en general, va a tener una muy buena posición dentro de la sociedad. Por eso insistimos tanto en que está muy bueno que se dediquen a esto y que las ciudades también lo vean como una posibilidad. Porque si hay mucha más gente teniendo buenos ingresos, obviamente que lo que se derrama en la comunidad es muy muy grande. Y aquí un dato para tener de referencia, los dos principales problemas que vemos los empresarios, durante tres años siempre ha sido lo mismo. El tema es cuánto vale una persona que programa, o sea, qué caro que se está poniendo. Eso también para la gente que piensa dedicarse a esto. Y por otro lado, decimos que falta talento. O sea, que las dos cosas apuntan a que necesitamos más gente y que va a ganar muy bien. Así que esta es un poco la idea de plantearles el panorama nacional para que después, bueno, aquí lo vayamos presentando en cada una de las instituciones y de cada una de las ciudades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por estar a todos. Mi nombre es Esteban Fares. Me toca presidir nuestra Cámara Tecnológica, conformada hace muy poquito, hace un año. de la cual orgullosamente hoy participan más de 30 empresas que dan empleo a unos 240 chicos de nuestra provincia, directamente e indirectamente a más de 300 personas. Eso para nosotros es todo un logro porque en el momento en el que nosotros surgíamos como profesionales de este rubro, no teníamos esta gran oportunidad y teníamos que pensar en trabajar para multinacionales o hacer nuestro propio camino desde cero, que es mucho más costoso. Hoy que existan estos nombres, que cada uno de ustedes sepa quién es el logo que está puesto ahí y que los estudiantes que terminan sus estudios aspiren de alguna manera a trabajar en una de estas empresas, es sinceramente un orgullo muy grande para nosotros, porque en algún momento ha sido motivo de sueño o de inspiración el llegar a este estadio. Sin embargo, cuando hemos ido desarrollándonos con colegas y muchos de ellos amigos, aunque a Seba no le guste que remarque nuestra amistad, porque cree que no está tan bueno, hemos ido dándonos cuenta de que nuestro rubro es muy particular porque se presta mucho a la colaboratividad. Desde que uno es programador, y hablo desde mi generación en adelante, por ahí atrás está mi viejo que no tenía esas oportunidades de buscar en internet, pero desde mi generación en adelante, cuando uno estaba ante una problemática de programación y no la encontraba, buscaba en internet y generosamente alguien de algún otro lugar del mundo lo posteaba y decía anda por este lado porque me ha dado el resultado y así lo he resuelto. Y me ahorraba horas y horas de investigación. Entonces, lo primero que me llamaba la atención a mí es qué bien, qué generosa esa persona que se tomó el trabajo de, después de haberlo resuelto, compartirlo. Para sorpresa mía, eso pasa no solo en el estadio de programación, sino pasa en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque generosamente me tocó compartir con colegas empresarios locales que estaban en estadios más avanzados que el mío, y me empezó a decir, che, tené cuidado, no hagas esto, o compra tal silla que está mejor para los chicos, o contratar tal proveedor de internet, con total generosidad y deseando de corazón que crezca mucho. Entonces era como algo distinto a lo que se suele conocer por el empresariado privado, porque uno piensa en una empresa privada, quiero ganar mucha más plata, y quiero crecer para mí mismo. Y de repente había alguien que se dedicaba a lo mismo, en el mismo lugar, que quería que yo crezca igual que él en el rubro. Y mejor aún, cuando hemos empezado a salir fuera de Santiago y nos hemos encontrado con esta gente que a nivel país venía transitando su camino, y muy generosamente nos ha incluido dentro de la red federal, y por eso la charla de hoy es de una Argentina federal, en donde sucede exactamente lo mismo. Hay un clima colaborativo pocas veces visto de una industria que se caracteriza por ser una industria de buenas noticias, de la industria que siempre genera empleo, siempre bate récord, siempre recauda más, siempre paga los mejores sueldos. Es una industria muy linda de contar, y a su vez muy desafiante. Hoy desde Santiago nosotros tenemos empresas que están a la altura de vender cualquier tipo de solución de infraestructura, de desarrollo de aplicaciones de escritorio, web, móvil, soluciones complejas de base de datos, hacer tecnología inmersiva. Hay un montón de cosas que se están haciendo desde Santiago del Estero, para un montón de entidades públicas o privadas que necesitan tecnología. Y de repente que hoy estemos todos juntos y aparezcamos en eventos como este y tengamos la visibilidad como una cámara, nos da la oportunidad de relacionarlos y de plantear un escenario mucho más próspero y pensar cosas contundentemente desde la idea de un emprendedor con el brazo ejecutivo de cualquiera de nuestras empresas privadas. Como les contaba al principio, nosotros estamos desde el año pasado, tenemos información desde ahí solamente, y desde el año pasado a hoy, con lo que está registrado con números de la cámara, ha crecido un 81% el empleo en un solo año. Y es un dato que a mí me parece muy llamativo, porque aún sin tener la Ley de Economía y Conocimiento Provincial reglamentada, que nos va a ayudar un montón, y esperamos que al menos duplique ese número, y recién habiéndose aprobado ayer la primera empresa en la Ley de Economía y Conocimiento Nacional, gracias a gente que está dando vuelta por aquí, nos ayuda un montón y nos empuja. Aún así hemos crecido un 81%, imagínense lo prometedor que es esto y todo lo que se puede hacer con todas las cuestiones que se están dando y todo el ecosistema que se está conformando. Hoy el 16%, si no leo mal, 16% son mujeres, y estamos tratando desde nuestras empresas privadas de incentivar a la incorporación de talentos de cualquier género, y no solo del rubro específicamente de la tecnología, sino que sea transversal a cualquier profesión, porque para pensar soluciones transversales se necesitan profesionales de todas las profesiones, y eso también va a generar mayor oportunidad de empleo desde la empresariado privada. Un poco lo que está pasando aquí es que estemos sentados en este panel todos nosotros, es la muestra de la generosidad de nuestro rubro, que los chicos estén hoy compartiendo con nosotros, habla de una Argentina pensada desde este perfil, desde este rubro, en donde desinteresadamente tratamos de que al otro le vaya mejor, en donde entendemos que como región nos sirve que todas las provincias se posicionen tecnológicamente y crezcan, y créanme que con los chicos trabajamos mucho en compartir casos de éxito y errores para que no sucedan de nuevo en otras provincias, y eso nos fortalece y nos posiciona, no solo a puertas adentro para poder hacer las cosas mejor, sino puertas afuera, porque tenemos aliados estratégicos a lo largo del país, con los que podemos hablar, con los que podemos pensar soluciones en conjunto, y con los que podemos ir a competir por un mercado más grande para clientes que requieran mayor asociatividad entre todos nosotros. Ahora le voy a dejar un poquito a Seba que cuente por qué elegimos quedarnos en nuestra provincia. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, y muchas gracias a Sergio Esteban y a Yashuel, que muchas veces renuncian a mucho tiempo con su familia, justamente por este espíritu colaborativo que tiene la industria del software. Una de las cosas importantes que tenemos como oportunidad dentro de Santiago del Estero son las personas, me cuesta leer, si me la acuerdo, permiso. Esa es la edad. Nosotros buscamos soluciones. Bueno, tenemos una fuente de talento muy importante en Santiago del Estero, tenemos dos universidades, tenemos un instituto tecnológico, recientemente formado, en donde las empresas se nutren de esos recursos humanos, así que es sumamente importante que nosotros como Cámara estemos muy vinculados con las universidades y con los institutos para poder trabajar en conjunto. Hemos encontrado nuestros recursos humanos, y esto es transversal a muchas de las empresas, mucho compromiso, mucho compromiso, una responsabilidad y mucho sentido de pertenencia. Y eso hace que nosotros tenemos muy bajas tasas de rotación en comparación con otras provincias, y hace que los rendimientos dentro de nuestras empresas sean mucho más grandes, más efectivos, entonces los costos evidentemente disminuyen. La infraestructura, hay un data center aquí que es modelo a nivel regional, a nivel Sudamérica, entonces es un lugar en donde nosotros podemos apoyarnos, sobre todo en esta transformación digital que está planteando el gobierno, en donde cada vez más va a haber desarrollos que van a ayudar a que la provincia y los municipios se interconecten y esté todo pensado desde el ciudadano y no el ciudadano como un mero transportador de papeles en las diferentes reparticiones. Esto que se está planteando del gobierno digital y Road es un modelo de Estonia, en donde se está trabajando fuerte a nivel provincial para que se empiece a implementar, y nosotros como empresariado privado tenemos que estar preparados para poder dar soluciones a ese tipo de demandas. El nodo tecnológico, este es un lugar fundamental para que este tipo de eventos ocurran. La plataforma Emprender, que trabaja mucho sobre lo que es el emprendedurismo y esta necesidad que tenemos nosotros desde emprender a convertirnos en empresarios, entonces ese paso que nosotros necesitamos es fundamental que se empiece a dar en Santiago del Estero, parte de la responsabilidad de la Cámara es esa, de que nosotros somos monotributistas, armate tu SRL, no es tan complicado, armate tu SAS, son cuestiones que nosotros tenemos que empezar a hablar y empezar a trabajar sobre la formalización de nuestros recursos humanos. Tenemos científicos e investigadores santiagueños, en eso tenemos varios desafíos que los planteo después, ya voy a volver sobre eso, una ley, una recién salida del horno, una ley provincial de economía y conocimiento, que como decía Esteban, estamos esperando que se reglamente, que va a dar un impulso importante en el sector, y esto como decía Esteban, hemos crecido en un año un 83% sin ningún tipo de apoyo, o sea, fue plata nuestra todo el tiempo, entonces en este momento que haya un apoyo desde el gobierno hacia nuestra industria es muy importante. Y bueno, como hablaba, la educación y la capacitación son las dos universidades, la escuela de robótica y el ITSE. ¿Puedes pasar? Cuando hice la presentación, ese título en vez de desafíos regionales aparecía como problemáticas, y pensé en cambiarlo porque no tenemos que pensar en problemáticas, porque como que nos saca y no nos hace ser parte de la solución. Yo creo que es muy importante que nosotros tomemos los problemas como desafíos y nos hagamos cargo de esos problemas y empecemos a trabajar así. O sea, nosotros como industria tenemos muy baja confianza en los proveedores locales, ha habido durante mucho tiempo desarrolladores unipersonales que les cuesta mantener su estructura, entonces muchas de las empresas anteriores han perdido confianza en el desarrollo del software local. Entonces uno de nuestros desafíos es ese, empezar a ganar confianza y sobre todo ganar robustez en lo que nosotros hacemos para que los clientes locales vuelvan a adquirir nuestros productos y no salgan a buscar productos desde afuera. Aumentar la inversión público-privada, en ese sentido, bueno, desde el punto de vista público ya hay señales de que se va a empezar a invertir en la tecnología que nosotros trabajamos y desde el punto de vista privado, bueno, después Esteban le puede contar de algunos ejemplos, ¿no? Sí, perdón, tengo que apurar. Bueno, ganar experiencia en mercados externos, estamos trabajando como que queremos armar un clúster del norte argentino para que podamos empezar a tener experiencia en mercados externos, porque el desafío nuestro, ¿sí? Porque nosotros, una de las problemáticas que tenemos nosotros como empresarios es de que los chicos pueden tener salarios, ¿sí? Que nosotros no podemos llegar a pagar. Porque hoy en día la deslocalización laboral, o sea, el home office, hace que los chicos que trabajan con nosotros puedan adquirir otros salarios en los cuales nosotros somos incapaces de pagarlos. Entonces, el desafío nuestro es salir a buscar mercados externos para que nuestros empleados empiecen a cobrar en dólares, ¿sí? Y empiecen a tener sueldos competitivos, ¿sí? Y se quieran quedar con nosotros y no sea por una cuestión de salario que se nos vayan los talentos y se nos vaya el know-how, ¿no? Repatriar perfiles seniors, ¿sí? Es muy importante para nosotros, ¿sí? Nosotros venimos trabajando sobre muchos esfuerzos, hacen nuestras empresas sobre los trainees, sobre los juniors, ¿sí? Y nosotros como empresa muchas veces también necesitamos perfiles seniors, ¿sí? Para incorporar ciertas tecnologías que hacia adentro no las tenemos, ¿no? Estamos en un ecosistema en construcción, ¿sí? Y cada vez trabajamos más con las diferentes universidades, con el Estado, para que ese ecosistema sea una realidad. Hace un rato, Esteban lo hablaba, la formación de carreras conexas, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de estructuras de nuestras empresas, no solo programadores, ¿sí? Tenemos administradores de empresas, tenemos diseñadores, entonces tenemos perfiles de comerciales, entonces que las universidades empiecen a ver que dentro de la economía, el conocimiento y dentro de la industria del software particularmente, hay un montón de perfiles que pueden trabajar con una mirada puesta sobre la industria, a nosotros nos va a venir muy bien, ¿no? Y esto un poco de la federalización de nuestro país, la interconectividad regional que tenemos nosotros, o sea, nosotros para ir a Paraná nos tenemos que tomar dos aviones, para ir a Mendoza nos tenemos que tomar a Córdoba, no tenemos avión, ¿sí? Hay una falta de interconectividad que hace que los negocios para nosotros sean más difíciles que para alguien de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, es algo que uno se tiene que poner en agenda y se tiene que empezar a trabajar sobre la interconectividad regional para que a nosotros se nos haga mucho más simple poder vender dentro de la región y dentro del Mercosur, ¿no? Y bueno, como último punto, las amenazas al desarrollo local está el monotributo TEC, que esto es algo que viene hablando Sergio hace rato, así que prefiero que él lo tome, levante el guante y echarle dos minutos acerca de eso. ¿No es verdad? Sí, dos segundos. ¿Por qué no le vamos a dejar tiempo? Pues parame el reloj, esto es un extra. Un peligro que estén estos antes... Muchas gracias. No, algo bien cortito, así después seguimos, creo que esto es algo para debatirlo mucho con los funcionarios principalmente. Hoy el monotributo TEC genera una situación muy desigual para la empresa local que genera empleo en Argentina genuinamente versus una empresa que no esté radicada en Argentina, no importa si es nacional o no. Y el gran peligro que se tiene es que, por un monotributo que puede ser una solución para algún investigador en particular, para un periodista, para alguien que hace un videojuego y tiene que cobrar algo puntual, el hecho de que pueda ocurrir que sea una forma de contratación de una industria que tiene 140.000 empleos hace que se corra un riesgo muy muy grande. Nosotros hicimos unos pequeños cálculos y si sale la ley que está proponiendo que estamos tratando de que no salga en el Senado, una persona que podía entrar 30.000 dólares, en el momento hicimos las cuentas que era un dólar de 4.40, algo así, son como 13.600.000 pesos al año. Si un empresario quiere pagar eso, tiene que tener entre aportes, contribuciones e impuestos a las ganancias de cuarta categoría, entre todas las partes, paga otros 13.600.000 pesos. Y el monotributo, que es todo que va al Estado esto, para la parte de obra social, para las vacaciones, para la guinaldo, para un montón de impuestos que sirven en esa línea, y si va por el monotributo son 360.000 pesos al año. 360 contra 13.600.000, para que entiendan la diferencia. A veces una medida de corto plazo puede generar un impacto muy, muy negativo. Así que lo dejo ahí como para que lo pensemos, si nosotros tuviéramos que empezar una empresa hoy en Argentina, tal vez la empezamos afuera para vivir en Argentina y contratar el talento de argentinos, seamos todos argentinos, pero no pasa nada por la economía argentina. Y esto es lo que tenemos que evitar, y el Estado nos tiene que ayudar a que toda la actividad esté en Argentina, porque nosotros queremos estar en Argentina y vivir desde Argentina, pero con la empresa en Argentina. Así que, gracias, era simplemente eso. Muchas gracias. Ahí estamos medio cortito de tiempo, así que, Joel, te pido si puedes mencionar dos palabras sobre la red federal para que se entienda el concepto de que no lo vivimos solamente nosotros, y lo dejamos a Esteban presentar su venture. Dale. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y el espacio. Creo que tanto Sergio, Esteban, Seba, han sido muy claros, y un poco lo que queda agregar es que hoy estamos en un sector que es estrella y que hay que aprovechar que estamos trabajando y tenemos la posibilidad también de disfrutarlo. Y a mí me toca hablar un poco de lo que hicimos desde el polo con la red federal y la importancia de lo mismo que somos personas que estamos en diferentes partes del interior del país y que tenemos problemas muy similares. Y como decía Esteban, hoy es un llamado donde, che, cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, cuáles fueron sus fracasos y no queremos repetirlo. Entonces, creo que lo más importante de trabajar en red, propiamente dicho, es el aprendizaje continuo que tenemos y tratar de hacerlo más, optimizar nuestro tiempo, que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, lo hacemos de manera voluntaria y que dejamos un montón de cosas para hacer crecer nuestro sector. Nosotros desde el polo, una iniciativa como para ejemplificar todo esto, hicimos lo que fue el Distrito del Conocimiento, que fue una zona de la ciudad de Paraná, donde se le dio la extensión impositiva como si fuera un parque industrial. Es decir, toda empresa del conocimiento que se radica ahí estaba exenta de impuestos. Municipales. A su vez, trabajamos en lo que fue la ley provincial, acompañada de la ley de economía y conocimiento. Entonces, pasaba a ser un lugar muy tentador para las empresas, porque tienen muchos beneficios fiscales. A su vez, en esta articulación con el Estado, se dieron nuevos proyectos, el Estado está invirtiendo en edificios. También, bueno, acá está María, que salió lo de Nodos, que fue una NR, creo que nacido en lo que fue el Distrito. Y un poco, no tengo mucho tiempo, no quiero dejarlo sin tiempo, poder ejemplificar un poco la importancia de trabajar en red y lo rápido que pueden impactar todas estas cosas, si realmente hay políticas que lo lleven adelante. Muchas gracias. Listo, me quedan menos de cinco minutos, gracias. Nada, me paro porque la verdad que no me gusta estar sentado. Sí, sí, sí. Cinco más según el presidente de la Cámara Argentina. La idea es presentarles un poco, explore el ATAM, ¿por qué? Porque es el primer fondo de inversión de capital de riesgo para emprendedores tecnológicos de todo el norte argentino, que surge de esto que estamos viendo acá. Yo soy miembro, fui presidente del clúster de Tucumán, sigo siendo miembro de la comisión directiva, tengo una empresa, estamos asociados con otra empresa que hace desarrollo de software, y producto de esto veíamos la necesidad de cómo generamos esa atracción que necesitan hoy. Como hablaba Sergio, esas plataformas que están en el nivel 5, que sea la generación de desarrollo con valor agregado. Vieron que cuando se exporta en Argentina, hablamos del agro, hablamos, bueno, los granos de soja, exportamos los granos de soja y los metemos, bueno, todos los derivados que vengan del grano de soja, que le agregan valor. Bueno, acá lo mismo, que no exportemos solo horas de desarrollo de software, sino que en el mundo utilicen los software que se hagan en Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Salta, en Jujuy. Un poco es ese y la forma de por qué nació Explorer Latam. Bueno, ¿por qué un VC en el norte argentino? O sea, lo voy a ir tocando algunos puntos. Hay más de 80, 90 venture capital, se llaman fondos de inversión en Argentina, y no había ninguno en el norte. Y lo que nos pasaba, y acá hay algunos emprendedores que veo, como los chicos de Spluti, que se tuvieron que ir de Santiago del Estero, para que su idea naciera. O sea, ni siquiera pudo nacer en Santiago, porque no había oportunidades para que naciera acá, se tuvieron que ir para que nazca la idea. Y eso no nos puede pasar. Entonces necesitamos que haya valor agregado en todas las regiones, que ustedes se contagien, que haya cada vez más emprendedores que quieran agregar valor a la economía. Y esto tiene que ver con los emprendedores de base tecnológica. Para que ustedes tengan algún detalle, nosotros exploren un fondo de 5 millones de dólares. Sí, es todo un numerito para el interior, que invierte entre 50 mil a 200 mil dólares en estadios que se llaman pre-semilla, cuando la idea está germinando, o semilla, cuando está un poquito más y hay algunos datos. Y trabajamos en cuatro verticales. Educación, hay mucho para hacer ahí. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, sustentabilidad, energía. Plataformas o desarrollo que tengan que ver con el agro. Y sobre todo, y vi varios amigos industriales acá dando vuelta, desarrollo y plataformas que le tengan impacto en la industria, que tengan impacto en la economía real. No solo en aquellas cosas que tengan que ver con lo financiero o lo que deben haber visto, las criptos y ese tipo de cosas que son a veces intangibles, difíciles de entender. ¿Qué tiene Explorer para aportar a la región? Explorer C es la aceleradora. Es un centro de entrenamiento que lo único diferente que tiene versus otro es que le agregamos esto, que son coaches. que lo acompañan toda la semana durante seis meses para que puedan hacer el desarrollo de su startup. Y eso no es menor. Más o menos ahí pueden ir viendo un poco, van difiriendo, teniendo un montón de challenges donde pichean, deben escuchar la palabra pichean, donde tenés que mostrar durante dos minutos qué es lo que tenés vos a otras etapas, a otros inversores, para ver si tu idea tiene valor. ¿Y qué tenemos también? ¿Y qué les brindamos a las startups? Un lugar donde puedan interactuar. Por eso hablamos de la Casa Explorer. Está en Tucumán, va a estar en Santiago, estamos en el desarrollo, también va a estar en Catamarca. Porque en el networking y en esto que hablamos acá de la red de contactos, es cuando más pueden obtener. Está probado que los emprendedores aprenden más con otros emprendedores a la par que con lo que pueda generar a veces un mentor o un coach. ¿Qué resultados tuvimos en el primer año de Explorer? El 85% de las 25 startups que están en Explorer CE son del norte grande de la Argentina. Y eso no es menor. No había. Hemos empezado un ciclo mensual de taller en Catamarca que tiene gran impacto. Se hizo el primer foro de capital emprendedor, en este caso en Tucumán, que se hizo el martes pasado. ¿Y eso qué implica? Se le habla a los inversores. Y acá también hay que hablar a los inversores. El empresario del norte tiene que estar dispuesto a invertir 4, 5% de lo que está en capital de riesgo. ¿Para qué? Para generar valor. Para que haya cada vez más emprendedores que quieran brindar soluciones a los problemas que tiene la industria. ¿Qué puntos tenemos a mejorar? Esto que les decía. No puede ser que seamos el único fondo versus 80 que hay en el país. La capilaridad es muy compleja. No hay aceleradoras en la región. Exportamos emprendedores, como les decía. Los chicos de Spluti que se tienen que ir y otros que se tienen que ir a otras provincias para que puedan hacer su idea. Falta acompañamiento en los estados provinciales y hay muy poca participación del empresariado. El empresariado está acostumbrado a invertir en ladrillos, dólares. Bueno, si pusieran el 5% de lo que invierten en esto, les aseguro que el impacto en la región sería altísimo porque la capacidad que existe es inmensa. Ahí tienen algunos de los aliados estratégicos y de los partners con los que estamos. Así que un poco es, trabajemos en esfuerzos locales, que es un poco lo que venimos trabajando todos como clúster, pero con una visión global. Argentina tiene un potencial enorme, gigantesco. Para que ustedes tengan una idea, y con esto cierro, Argentina es el país que más unicornios per cápita tiene de todo Iberoamérica. Contando España, Portugal, de ahí para abajo. Y eso no es menor. Significa que el potencial, la capacidad que tenemos es enorme. Así que no dudemos, digamos, de meterle a esto y que se sumen todos. No solo los emprendedores, sino también los inversores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperemos que esta foto de la red federal aquí arriba nos haya servido de inspiración para contagiar la visión del trabajo colaborativo. Yo quiero agradecer a todos, a todo el NOA, y bueno, y yo el que vino desde Pará. La verdad es una alegría estar acá y ver lo que ha crecido Santiago en tan poco tiempo. Con Esteban empezamos a hablar el año pasado y de golpe armaron la cámara. Así que yo quiero un fuerte aplauso porque lo que han logrado es impresionante. Gracias. 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 Gracias.